hola pues aquí estamos otra vez en otro nuevo vídeo de gta 5 online y bueno después de haber enseñado el pedazo de vehículo que tengo justo detrás de mí y después de haber enseñado la moto la cual recomiendo al 100% que os la compréis si tenéis dinero y si no pues ahorrar mucho mucho es muy divertida la moto en serio yo tengo ganas de hacer el directo y que todo el mundo esté con la moto nuevo bueno vamos a tener el bicho este que en el primer vídeo tuve problemas pero esta vez no vamos a tunear la vamos a ver qué tal por cierto tengo que mirar lo de los drones tengo curiosidad de saber cómo se usa eso a ver blindaje a tope es que un camión de este estilo sin blindaje no es la pena ver como el motor parece lo típico el clac esto no el claxon para mí es absurdo nunca se lo pongo la verdad porque me parece absurdo matrícula esto no vamos a poner mi matrícula la pintura esto lo vamos a mirar ahora la suspensión vamos a bajarlo un poquito la transmisión el turbo aunque turbo las ruedas bus tipo de ruedas y eso lo puse el que el turbo todo eso sí se lo puse vamos a ponerle ésta que están guapas color de las llantas esto lo miramos ahora los neumáticos personalizados como siempre no le voy a poner el humo porque me parece también absurdo en un camión y sólo desgastar dinero las ventanillas negras obviamente porque un camión de este estilo sin ventanillas negras no es un camión vale ahora vamos a la parte que menos me gusta bueno que en verdad es la más que me gusta por la que más sobre tengo el color lo más complicado de todo básicamente si para mí sí desde luego que estoy mirando un color que yo lo tengo de un color ya el interior es que pasa que el interior es rojo no sí sí vamos a ver el color secundario es igual que el otro día es igual que el otro tío vale creo que ya sé con lo secundario vamos a ponerlo cromado mira el cromado en serio el secundario el secundario lo voy a poner cromado y el primario lo voy a poner rojo 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 o no no lo sé no te guste más en rojo si yo lo quería rojo en rojo creo o sea rojo pero voy a poner un rojo oscuro lo que quiero quitarle es un rojo oscuro sí creo que lo voy a poner rojo oscuro bueno más o menos oscuro tampoco tan oscuro el torino venga va el torino no este el fórmula y voy a ponerle un acarado que no parezca naranja porque esto parece naranja amanecer no me gusta tío ahora poco me me desagrada pero yo quiero que mi coche sea rojo azul medianoche el color salmón que normalmente suele darle un toque bueno a los colores y también está guay sí pero que podría ponerlo rojo o no si está bien tampoco está tan mal pero no sé dónde está el color salmón aquí está el salmón es que le da como un blanco hielo y no quiero blanco hielo y si lo pongo naranja amanecer parece naranja o sea tiene toques naranja yo no quiero que mi coche parezca naranja yo creo que sea rojo entero rojo como verde oscuro el verde oscuro bueno le da un toque así en plan voy a poner un verde oscuro momento así algún rojo más rojo todavía o creo que así está bien no sé tú qué crees marrón chocolate rojo es que no le da mucho lo voy a dejar ahora sí voy a mirar en las ruedas color creo que se las voy a poner o blanca o negras o creo que negro sí creo que negro sí mejor ahora bien mirar un momento en el segundo color secundario 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 el negro está guapo también si es que mola mucho negro mate está guay metaliza no puedo alejar la cara a la cámara no sé por qué ahora no me dejas moverla si a mí me pasó eso antes que no me dejaba moverles pintura con los secundarios como por qué es que el negro también está guay pero en cromado es que claro si soy una indecisa que lo voy a hacer o podría poner el rojo entero sabes que no se note ni color secundario ni mierdas de esas también pero le daría otro toque en blanco también tiene un blanco está también está chulo ya me está gustando más en blanco es que no sé mira lo voy a dejar blanco vale y si no les gusta me quiero que me lo dejen en los comentarios como les gusta más o en negro por favor lo voy a dejar blanco si voy a ponerlo blanco aunque no me convence mucho no me convence no creo que no bueno los comentarios me dejan vuestra opinión como os gustaba más pero que sea rojo vale que el color primario sea rojo de todas maneras creo que el anterior coche ahora que lo pienso el anterior vehículo se le podía poner me acuerdo o sea en el ante en el centro de operaciones podías poner un águila pero aquí no en este no en la cubierta este no tiene cubierta ni nada es verdad porque no tiene cubierta no no tiene porque tiene doble color supongo que por eso no habrán puesto pero hubiera estado guay los de los partidos lo formulantero sin color secundario también está guapo que quieres que te diga y en negro también hay muchos colores que le quedan bien demasiado voy a quitar el cromado voy a ponerlo negro voy a ponerlo negro si no lo voy a poner blanco muy amantiguo aunque en blanco también está guay y en rojo también es como más desapercibido pero al menos para que se vea la miniatura bien voy a ponerlo negro y ya está y ya no quiero mirarlo más porque me voy a porque no va a estar decidido le puedo salir de puedo salir con él a la calle salir del garaje no vale vamos a salir del garaje si lo puedo sacar a la calle por cierto quiero mirar eso de los drones tengo curiosidad que no me salía aquí como para ponérselo ni nada o estar adentro no no lo sé bueno miramos o a lo mejor es una misión el destell es azul el niño es cromado sí con azul veces que tendría que haberlo dejado cromado si es que al final tendría que haberlo dejado cromado dice pulsa para usar el escáner de jugadores si eso es para mirar bájate si voy ahí te veo a ver que se sale el escáner observado ostia que sale sale nombre nivel ganancias totales bajas de jugador madre mía muertes del jugador te han matado más de lo que te han armas favoritas sin asalto precisión 23% vehículos favoritos el último que ha usado el escáner de radio favorita bailes privados 9 es empagado dios lo que te sale que sale es que no sé cómo decirlo cuando tú contratas a alguien una chica de estas para 1 y si que te sale que te sale cuántas veces lo has contratado por favor esto no puede salir eso oye oye que es esto no me lo puedo creer que te hace un análisis completo de todo lo que has hecho a ver usted no usted no me sale sí colega yo mejor a mí me dejas en paz y a mí me mire debería salir toda estadística y esa familia si le doy al r1 al l1 me cambia la cámara me puedo subir no vale claro como ya no me sale vale vale ahora quiero ver lo de los drones espérate a nivel estudiante lanzado para tener a ver si pero hay que ir a la parte trasera vale mientras haya un pasajero no puedo usarlo vale voy a la parte trasera voy a ver se supone puedo usar los drones quiero usar los drones me quedo por fuera vale para ver si puedo entrar si entrar solo voy a entrar sola a ver si lo veo vale esto es lo de los drones está aquí no déjame entrar vale 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 estoy dentro estoy dentro usa x para usar la batería de misiles de fijación esto es una mierda están los drones o si estos son misiles esto qué es espérate espérate vale esto son misiles guau puedo lanzar misiles desde el camión si se puede no me va a pesar se está desplegando algo ay qué guay está guay sí está buscando si es guapo se levanta qué chulo no sé si lo puedo acercar mira si se puede acercar y alejar qué guay con el yo estoy izquierdo estás haciendo maniobras hay sí qué guay tío por fuera se ve como los giras mis van que viste atentado al mismo nos vemos todo su dinero dame todo el dinero por cierto en la serie de los 100 donde está bueno claro tú no lo has visto pero que lo haya visto la chica está la que le gusta también tiene un edificio que parece un mes donde están los drones tío yo creo que los drones es aquí no es de atrás eh a ver ponerte de pie mira a ver todo lo que hay esto es para los misiles vale este hay infinitos de ordenadores en serio infinidad de ordenadores por todo sitio mira la opresora está aquí dentro esto es para a ver aquí me voy a sentar aquí a ver esto tiene más pinta no x para pilotar el drone oh my god voy a pilotar un drone no puedo creerlo a ver autodestruir electrocutar descender ascender lo ves descender no lo ves pero como espérate porque esto es un rollo está cerca del camión me ves no esther lo que es un poco apuntar con esto es un poco rollo tiene turbo y todo que guay no para no para espérate esto es para bajar y para subir vale voy a bajar todo lo que pueda para que me veas vale eh zoom r3 vale este es el zoom vale mover girar vale electrocutar r1 vete quieta 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 que guay el e1 es autodestruirse y r1 es electrocutar vale me ves no me ves no estoy al lado tuyo no te veo no te veo mirame detrás de ti detrás de ti derecha derecha si derecha tuya más derecha como para mirar a la carretera a la carretera esther si a eso amo pero no te veo no me ves estoy delante de ti ahora si se ve vale si se ve algo mover vale vale ya ahora si te veo te veo esta tía te veo negro es chiquito yo quiero verlo se ve mini si casi se ve joder pero para disparar y como se dispara eso solo sirve para electrocutar nada más no sirve para otra cosa electrocutarme otra vez pero solo sirve para eso no dispara por el momento ni nada autodestruyete al lado mía a ver que pasa vale a ver si me puedo morir espérate quieta quieta espérate déjame alejarme de tu coche no quiero beber hay verdad ya ahí va autodestruir L1 ah vale tengo que mantenerlo eres super mini hello eres como un spinner ¿sabes? pues igual si me mataste te maté o sea que eso sirve para matar a la gente o sea lo de autodestruirse no lo vi te juro que no para volver a usar el drone tengo que esperar un minuto dime que si no te das cuenta no lo ves porque es chiquitito es chiquitito es chiquitito ester úsalo por favor está justo al lado de la pantalla de donde está la mano por la derecha voy a usar el tuyo si usa el tuyo o en mi cuenta ah en mi cuenta en mi cuenta o sea con tu por favor úsalo por favor necesito ver ese drone necesito ver ese drone yo encima como es de noche no se ve mucho pero a ver por eso yo si lo puedo ver yo tengo un ojo bueno te sale ¿lo ves? pulsa espérate me tengo que registrarse no me deja no 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 tienes que registrarte no está la pantalla de la mano a la derecha hay una pantalla de ordenador ahí que te pone siéntate o no se que y primero te tienes que sentar y después te da la opción de usar el drone vale 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 a ver si para pilotar el drone vale y como es? R1 lo veo lo vi salir por un momento lo vi salir estoy al lado de tu camión ¿me ves? joder es que es de noche tío si y a que le doy no pero acércate a mi fruta quiero ver el drone lo veo lo veo por un momento es chiquitito es super ay míralo espérate quieta 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 espérate quieta quieta lo veo míralo ay que cosita pasa un mosquito ay míralo 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 espérate Ester estate quieta jajaj que cosita más hermosa dios mio de mi vida que bonito que mini drone como vas a ver esto es un poco chumo ¿no? voy a hacer una cosa ay que la hija de fruta me va a electrocutar me estoy intentando no que mini tío tienes que tener una pedazo de vista para ver esto yo no sé si ustedes lo están viendo por eso que no lo veía te lo juro yo no lo veía joder mira es más fácil mira ven ostras ponte enfrente de mí aquí donde está la pared así se te ve mejor espérate que se quitó ¿por qué? se quitó ¿a qué le diste? ¿qué pasó? electrocutarte y de repente se quitó ¿por qué? no ahora tienes que esperar ¿no? 42 segundos al tuyo se puso ya claro ustedes lo vieron ¿no? madre mía que guay esto hay que usarlo todo hay que probarlo todo y investigarlo todo pues bueno vamos a dejar aquí espero que lo hayáis visto y nos vemos en el próximo vídeo adiós oye podría ser un vídeo drogando a la gente que no lo veo bueno en fin chao adiós